Pues ya vimos las emociones que viven los alumnos, los 19 alumnos en estos dos días de esta ya quinta semana para ellos. Bienvenidos a la Academia al Descubierto, breve pero interesante, eso sí, los chavos ya están en la sobremesa, ya terminaron de comer, están relajándose y yo quiero decirles a toda la gente que les guste el cine, bueno, recordarles que este viernes 23 de octubre se estrena en cines la película Asesino Íntimo con la gran actuación del ganador del Oscar, además guapísimo, Russell Crowe, quien está en esta ocasión dándole vida a un policía que está en búsqueda de un asesino serial en potencia y no va a descansar hasta regresarlo a prisión. Así que no se pierdan esta extraordinaria película de crimen y drama que los va a mantener al filo de la butaca. Recuérdenlo, este viernes 23 de octubre, gran estreno. Y bueno, ya ustedes han visto a los chavos que algunos tienen su propio estilo, algunos llegaron ya con él, pero tal vez no es el que les quede. Es por eso que Álvaro Gordova estuvo con ellos dándoles esta clase de imagen pública en la que les explica los siete estilos que tiene un artista. Nada más pueden tener uno o máximo dos, pero los siete estilos que hay, así que vamos a ver más o menos hacia dónde se perfilan. Uno puede ser dramático, romántico, natural. Vamos a ver cómo les fue. Ya estamos de regreso en la Academia Al Descubierto. No se pierdan todo lo que sucede dentro de la casa de la Academia las 24 horas del día por el canal 113 de Dish. Recuérdenlo, 24 horas de la Academia por el canal 113 de Dish. Y todas las personas que siguen las 24 horas del día la Academia seguramente vieron la clase del profesor Roberto Duarte, en donde les quita su herramienta principal, que es la voz, y entonces tienen que hacer uso del lenguaje corporal, pero a todo lo que da con la pantomima. Y bueno, aunque muchos se divirtieron, algunos no son tan creativos que digamos. Vamos, vamos a verlo. ¿Ven por qué les decía lo de la falta de creatividad? Pero bueno, este es ya el segundo día de la Semana Militar, y algunos chavos de verdad que sí le están temiendo, bueno, están respetando al general Romo, pero el que de plano se la pasa burlándose, bueno, sí, se muere de risa con el general, es Sebastián. Ay, no seas ya tan chistosito, Sebastián, que te van a poner una buena. Ay, pues pobres espaldas de los chavos, porque en esos colchones inflables como que no alcanzas a descansar muy bien. Sebastián, que estaba malito de la espalda, pues tendría que ir a darle un masajito por ahí, ¿no? Con esta nueva imposición del general Romo. Pero bueno, vámonos a la repartición de canciones, que en algunas, bueno, yo ni tengo ver en el entierro, pero por ejemplo, Giovanna, no me parece nada bien que le pongan esta canción del gorila, pero pues ni modo, a bailar se ha dicho. Ya por ahí hubo algún cambio, y la mamá de Giovanna habló para que, pues que le cambiaran la canción a su hija, pero vamos a ver qué es lo que cantan todos los demás alumnos. Y sí, la verdad es que la directora de Ola Cortés está pensando en todos los detalles en el momento de entregar, de escoger una canción para sus alumnos, porque no nada más quiere que sea un reto, sino que ellos también se sientan contentos. Además, tiene por ahí una propuesta muy buena para unos conciertos que vienen, ¿eh? Así que esperen esta sorpresa. El día de mañana no se pueden perder la Academia Al Límite con Ingrid Coronado, en punto de las dos y media de la tarde, por Azteca 13, porque van a ver una sorpresa que tuvo Fabiola. Qué bueno que tiene una sorpresa, porque además no está tan a gusto con la canción que le tocó, que por ahí creo que ya hubo un cambio, pero estuvo con una estrella internacional, y se la pasó, bueno, de pelos. Y también aquí en la Academia Al Descubierto te espero en punto de las tres de la tarde, por Azteca 7, porque también te tenemos sorpresas la clase de Daniel Cortés, ¡ay! que tuvieron una invitada muy guapa, Lía Ferré, que además, bueno, todos los hombres se les ha de haber caído la baba. Nosotros nos vemos el día de mañana, muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy María Inés, y esto fue la Academia Al Descubierto. Vámonos a ver qué están haciendo los chavos en este momento. Para demostrarse...